El presidente Juan Manuel Santos anunció que el gobierno nacional presentará una propuesta al Congreso de la República con el objetivo de que los periodos de presidente, de alcaldes y de gobernadores sean unificados. El presidente Juan Manuel Santos al término de la cumbre de alcaldes de ciudades capitales en Bogotá dijo que es más práctico y a los alcaldes les parece conveniente. Pero honrando un compromiso de campaña y con un sentido eminentemente práctico y los alcaldes todos entienden las razones prácticas de una modificación de esa naturaleza vamos a presentar una reforma en ese sentido al Congreso de la República. Les recordó que si bien el gobierno no incluyó este punto dentro de la reforma de equilibrio de poderes sí van a incluir una propuesta en ese sentido a sabiendas que es controvertida. Aquí se discutió nuevamente porque eso se ha venido discutiendo hace ya mucho tiempo las dificultades prácticas que tienen los alcaldes y el propio gobierno para ejecutar los planes de desarrollo. El mandatario también anunció la realización de mesas de trabajo para analizar la forma como se introducen las solicitudes de los alcaldes que abarcan desde temas relacionados con el posconflicto hasta la educación en el Plan de Desarrollo Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!